El senador Patricio Martínez arremetió contra el PRI, la información y los detalles la tiene nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Eduardo, pues sí, quiero comentarte que el senador Patricio Martínez acusó a la dirigencia de su partido del PRI que no actuara a tiempo para expulsar a Tomás Yarrington, quien perdió su militancia priista apenas en diciembre. De hecho le dio un buen golpazo a Enrique Ochoa Reza, que es el actual dirigente del PRI, al decirle que no hizo su trabajo, o sea, esto es muy difícil para entenderlo, pero también acusó a Pedro Joaquín Cotwell, a César Camacho Quirós y a Maníofalo Beltrón, que fueron los anteriores presidentes de su propio partido, y quienes al estar en la dirigencia del PRI no hicieron nada en su momento para expulsar e incluso pedir que se hiciera justicia contra Tomás Yarrington. El senador por Chihuahua, pues se pronunció precisamente de que en 2012, cuando se libró la primera orden de aprehensión contra Yarrington, pues, ¿por qué precisamente no hicieron nada todos estos que te acabo de mencionar, todos estos presidentes de los partidos, de las administraciones anteriores? Y es que esto huele muy raro, Eduardo, porque pues hay que recordar que los senadores del PRI se rigen por Emilio Gamboa, que es su coordinador en el Senado de la República, y pues pareciera que esto es fuego amigo contra precisamente ahí mínimo el senador Enrique Ochoa, con el que pues hay algo ahí que no entendemos por qué Patricio Martínez hoy y ayer Hernández Veras se pronunciaron porque se haga justicia en su partido. Bueno, se destapa la caja de Pandora allá en el PRI, ¿no? Por lo pronto ha salido a la luz el que inclusive Yarrington tenía a su disposición ocho elementos para que lo cuidaran y pagados por el gobierno de su estado. ¿Cómo es posible que se mantuviera este cuerpo de seguridad en torno al exgobernador y no se supiera dónde estaba, no? Definitivamente cuando cobraban estos escoltas, pues obviamente tenían referencias de dónde estaban cobrando y dónde se movían, ¿no? Sí, por supuesto. Va a haber mucho que desmadejar porque esta madeja tiene muchos hilos y de todos esos hilos apenas se empieza a tomar un cabo. Ya el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica ha solicitado la extradición, el gobierno mexicano, por lo que se ha sabido, no participó en la detención y sin embargo Tomás Yarrington contaba con credenciales del IFE, ¿no? A nombre de otra persona diferente a la de él, con su fotografía, inclusive del INSEEN, que también tenía una credencial también para ocultar su estancia en Italia. Vamos a ver qué es lo que se va dando a lo largo de estos días. Ya Presidencia de la República, obviamente se toma días de azueto y el lunes, sin lugar a dudas, va a salir muchísima más información. Francisco Montaño. Incluso te comento, Eduardo, que tuvimos información de que le encontraron una licencia de manejar tipo A y era del Distrito Federal. Lo curioso es que esta licencia pues era permanente de las que dio en su momento Andrés López Obrador, pero la fecha no coincidía porque fue años después de que estas licencias se expidieran y obviamente era falsa, pero pues ya sabes cómo se las gastan para obtener documentos falsos. Bueno, sin lugar a dudas, por el mismo camino ha de estar Javier Duarte y los otros exgobernadores, ¿no? A pesar de que el Partido Revolucionario Institucional ya ha pedido y ha dicho que se actúe con todo el rigor de la ley. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información. Seguimos pendientes, Eduardo. Vámonos a...